En tu templo, Padre Dios, elevamos nuestra voz a tu nombre abandonado, porque Jesús es salvador damos hoy también dolor por las madres y su amor en eterna gratitud por tu gracia en plenitud te lo amamos en canción por la inmensa bendición del constante y puro amor de las madres Dios de amor oye pues la bendición de esta fiel congregación te rogamos con fervor por las madres Dios de amor que vivo tu divino miel colorada soy el esplén